Como decía, lo dejamos dentro del edificio Sinra, nos estábamos empezando a infiltrar y demás Ya que queríamos salvar a Aerys, así que vamos a ver si podemos introducirnos Iba a decir sigilosamente, pero en el aparcamiento ya hemos matado a todos los guardias que había Así que bueno, vamos a ir subiendo, a ver A parte no le gusta la idea A Barret no le gusta para nada la idea de subir todo eso de escaleras Ya se me ha desconectado el mando No es para tanto, dice Yo con subir 5 plantas ya estoy echando, ya estoy vomitando O sea, subir 59 es un poco exagerado, pero bueno, vamos a ver cuánto aguanta Barret Y de hecho, a ver si puedo pasar por las puertecillas y demás No parece que vaya a haber guardas Lo digo muy bajito ya Ey, Ryzen, ¿qué ha pasado loco? Aquí estamos dando y le vamos a dar 45 minutos, una hora para seguir avanzando Y luego iremos con Star Fox ya con Speedruns, con Star Fox, con Dino Crisis, con lo de siempre Así que vamos a ver si tenemos buen avance por aquí Y vamos a ver si luego hago pibis Porque en Star Fox Ya no puede más, ya vamos a desplendor Y también Clouz va bastante mal dentro ahora He dicho, en Star Fox pillé mejor la referencia de la strad que no me salió el otro día Y bueno, en el Dino Crisis ya sabéis es todo tortura y sufrimiento Pero se intentará, se intentará igual Así que vamos a ver, ya hemos adelantado Barret Y en el cual el Clouz ya no va tan rápido como al principio Se le va notando también jodido Y eso que es exsoldado y tal Vamos por la planta 17 Ah, son 59 Le hemos dejado ya una planta entera por detrás Ya ni se le ve a Barret Planta 20, ciencia y desarrollo No pierdo de vista a Barret, la espero, entonces Barret Joder, está jodido Barret, eh Está jodido Barret Me he esperado, me lo ha dicho Tifa, yo que sé Tifa es la que mejor en forma está, eso está claro Haciendo un poco de cardio, ya ves O sea, yo lo que he dicho, dice Clouz 59 No son tantas plantas, no sé qué Dice Barret, nos va a dar un síncope, tu puta madre Digo, yo subo 5 y ya está O sea, Barret ha durado el doble que yo No me jodas Que me esperes, te espero, te espero, venga Hostia, pero que te esperaba antes, no me jodas Digo, le saco dos plantas más Si estás plantas Barret ya va andando, a mí no me jodas Barret está andando Bueno, que Cloud no va mucho más rápido, eh O sea Y yo estoy intentando ir, o sea Juraría que estoy pulsando el botón bueno para correr Pero Cloud ya no corre, tampoco Yo creo que está hecho a aposta, ¿verdad? Que en plan, que está en la mierda Y Tifa debe estar esperando arriba del todo, ya La Tifa sí que no la pilló Me pregunto si hubiera seguido corriendo Si hubiera Pinchado a la Tifa en algún momento Sí, un par, un par de 10 Se te lleva a sanidad También la otra picando El gustillo, sí, está vomitando, cabrón Espérate que me ha adelantado Y Cloud tampoco va demasiado rápido Voy a hacer los giros por el interior Que si no Barret al final me deja aquí mal o algo Esto se ha vuelto una carta de la Fórmula 1 Prácticamente ¿Qué te espero, joder? O sea, todo el rato Espérame, espérame El pavo vomitando ya Pero bueno, le pesa mucho el brazo Oh, me ha esperado Tifa Ahora está bien porque no sabe Esto es una mierda ¿Qué hija de puta? Ah, Cloud Cloud va andando ya, eh Cloud va andando No corre Fuera coña O sea, no lo estoy haciendo yo Cloud va andando Va a Barret más rápido que Cloud ¿Qué dices? O sea, el que decía que 59 platas eran pocas Se ha quedado el último, el cabrón Exsoldado a mis cojones Tío, no corre Cloud, eh Que no corre Haciendo las líneas bien como en Dine Crisis Exactamente Esto es todo práctico para el speedrun Tenemos que hacer Los giros por el interior ahí, todos fuertes Me he comido la línea ahí Eh, pues voy a practicar Fuera coñas Todo en la vida es un speedrun De hecho ¿Tiene la PS5? No De hecho no tengo ni siquiera la PS4 Esta es prestada O sea que voy jodido Voy jodido de cojones Y a lo que iba Cuando le meto mucho tiempo Exploración espacial Piso 40 Ya vamos por el 40 Mucho tiempo al speedrun y demás Cuando igual estoy 4 o 5 horas grindeando Luego es como que me sale natural En plan, voy al baño Y hago así en la esquina Y así, y su puta madre Estoy enfermito Pero bueno, es lo que hay Yo que sé Tengo que decir que si ves que hablo un poco raro Me cortaron la mitad de los brackets Por una movida Y tengo Los alambres de los brackets Así En mi puto labio O sea, cada vez que hablo es un dolor Más del que espero que se me esté notando Así que Su puta madre Duele bastante, por cierto Cloud no anda O sea, no corre No puto corre Y Bart ya me saca como 4 o 5 pisos O sea, no estoy pulsando yo para que ande ¿Me puedo meter una curita o algo? Para que aumente el ritmo Vamos, Cloud Tú puedes Que Bart ya me saca como 5 pisos No jodas Vale que me he parado también Pero no No está muy por la labor Cloud Lo que no he ido mirando Es a ver si alguna de estas puertas Se abría como curiosidad o algo Vamos, estoy viendo en mi mapa ahora Cómo van subiendo ¿Y se me queda quieto? Suben sin mí O sea, me van a sacar todo el mundo 25.000 plantas Me van a sacar de la hostia De hecho, si miro por aquí ni se les ve Pero bueno, ya estamos en la 47 Eran 59 Solo 12 plantas más Vamos Sin... O sea, Bart se supone A ver, ¿qué dice? Una lucha a muerte La verdad es que sí Habríamos acabado antes Cloud hablando que se calle Pero Cloud va más lento Al lado de los nombres Salen que planta están ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué dices? Ah, coño ¿Es verdad? ¿Qué dices? Espera ¿Que esto es un minijuego? ¿En serio? No me lo estaba tomando como un minijuego Llegó a saber que es un minijuego Andy, espérame, espérame, espérame Esto es que lo hago de nuevo, tú Me dan una recompensa Hostia Muchas gracias por decirlo Que no me había fijado Aunque mi política Contaría como es No, pero eso está bien dicho Ahm Hostia, sí que verdad Cloud está muertísimo Cada vez anda peor Ah 52, 53, 56 O sea, que esto era un puto minijuego Y yo como un gilipollas Esperando a A Barret Recargó la partida, gente Estoy que la recargo Que yo quiero ganar todo fuerte, ¿sabes? Lo único que va a ser un puto coñazo Subir las Joder, como duro esta mierda Subir las 69 plantas de nuevo Pero quiero ganar Cloud va a echar los pulmones por la boca Tío, es que O sea Ya ni siquiera el trote va el cabrón Va andando ahí con la cabeza gacha En plan Me estoy muriendo Me cago en la puta Eso sí A Barret Estamos a punto de pillarle Barret sí que está Jodido Y ahora va mucho más lento Ahm Ganaré al final Porque Tifa está solo en el 57 Pero Tengo muy poco margen Y Cloud está ya muy lento Vamos que Le pasamos por el interior Le pasamos por el interior Tengo que reiniciar el minijuego Hubiera ganado Tifa también No sabía lo de los pisos No sabía que era un minijuego como tal Está metiendo el turbo ahí Barret Vale Tifa está en el 59 Cada día un sacrificio What the fuck Está cantando Se le ha pirado la pinza a Barret Se le ha pirado totalmente la pinza Ah Tifa Ah, vale El elf está en el 59 Estoy lleno de gilipollas Ah Sí que le esperé otra vez Le esperé otra vez Si no hubiera ganado Tifa yo también De hecho había que esperarle What Parece que hasta que no suba Barret No No continuamos Ahora me intriga saber qué pasa Si hubiera subido yo solo ahí En plan O sea el primero Lo haré fuera de cámaras o algo Grabando y Para el YouTube Lo editaré si pasa algo Porque No voy a hacer spoilers del original Pero en el original Pasaban cosas Y se me ha ido el puto mando Como siempre Ahí está Bueno media hora descansando Aquí la gente Este es Eso es Este es el pelotón de rescate de Aeris Que ha sido derrotado Por 59 pisos de escaleras Pero tenemos Cinemática Más alto Laboratorio de Materias 70 Vamos a ver ¡Gracias!